Estoy sorprendido, yo creo que es uno, el único oxxo que existe esto, se ponen aquí afuera y sales y como que esperan a que les des de comer, pero vean toda la familia de mapaches que son, vean yo creo que son como más de 20, y mansitos mira, regularmente esos animales son, tienden a ser bravos, pero aquí ya como que los protegen aquí mismo, a lo mejor pues no se pueden escapar a lo mejor de que los machuque algún carro o algo, pero si miren, ahí hace rato que llegué le estaban echando de comer, pero bien mansitos, nada de, 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 como se dice, chulada, yo creo que es el único oxxo que existe en el mundo, vean, oxxo